Señores, va a comenzar el cafecito de la mañana. Con ansias famosas. Hoy presentamos los mojados, segunda parte. ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay ya se orinó! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Eso le quedó bien! ¡Dimele! ¡No! 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 ¡Ja ja ja! ¡Dame cinco! ¡Ay! ¡Ja ja ja! ¡Epa! ¡Dile algo! ¡No! 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 no me cae me voy a ir para allá oye vete para lo que tu estas haciendo aquí haciendo la porque esta en el viguillo mira ya esperado ya le he hecho la venganza gracias por la palabra y allí hay gente que se no se congelaba mentira tu brindas esta loco ponte el cafecito Roberto dale a la cueva Roberto le voy a enseñar a si como que es por la cafe a mi no me pega a mi tu esta loco que es lo que hay en el viguillo 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 déjame ver el celular de tu y yo Nancy de un pronto pásamelo mami celular de ella para chequear algo que te estan mandando mensaje y no te llegan es que tu lo vives bloqueando su celular no a mi me dice esto que es lo que hay en el viguillo ne Sansandro que es lo que hay en este par ela quiero que整ia mami si cuón ch request si es que non tu presta presta no un complex para dejarse y es como que te cuesta no se ve es que se van lejísimos tiene la cámara bonita y no se ve 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 pero es que hay ahora que cumplí el año ahora déjame que me va a tocar la venganza y yo soy fuerte no se ve no se ve pero ella le voy para Nancy no ella le voy para Nancy hasta yo te toque no no te se bañan oye no hay que enabonarse ahora toma piñera me di cuenta para mí no tomé a la piñera ¿era tu? que cumpleaños mami por qué dime no la vengancia es dulce esto es lo que nos da que pongan accidentes no, no, no! aaa Jajaja ahí está en un accidente y eso es que el otro es un del otro que no hay gente que pongan accidentes no está en un accidente vayate para que el caso va a agarrar y tú tan ching que encontrarte, ¿por qué encontró tan ching? un momento muy esperado No, no, no. No olvides seguirnos en Facebook, suscribirte y activar las notas de boca silla. Ponla a escuchar. Dale a escuchar. ¿Quién? No olvides seguirnos en Facebook, Instagram. Hola, hola. Hola, Nicolás. Hola, Nicolás. ¿Tú sabías de eso? No, yo no sabía de eso. No te preocupes. No, no sabía de eso. No sabía de eso. Mira la cara tuya. No te preocupes. ¿Tú sabías de eso? La cara de Pinocho. Oye, ¿qué te quedas conmigo? No sabías de eso. Señores, lo agarras en su propio. No te preocupes. No me metes grabando los chichos. No te preocupes. No te preocupes. Oye, que ella te va a mojar. ¿Qué te va a mojar a ti? ¿Qué te va a contar? ¿Qué te va a contar? ¿Qué me lo no va a contar? Oye. No te preocupes. Vineas. ¿Qué te dice que no sabías para que no se le mojara el teléfono? No te preocupes, ¿verdad? Si no me la empate contigo, me la empate con una nazi. No, conmigo. No te preocupes. No te preocupes, pajarita. Y quedó brava. Y quedó brava. No te preocupes. ¿Qué te dice? ¿Cuánto? Mira, ve. Por la salmira, ve. Por la salmira, ve. Por la salmira y que se mueran a mi hijo, vea. Esa mujer trajo yo hoy. Ay, 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 ay. No te preocupes. No, no. Yo te preocupes. No, tú me irías diciendo. Que la gente te lo moja a ti. Tú me lo decís. Yo te preocupes. Tú sabías cómo te lo planificaste eso. Oye, que no te había dicho. Dímelo, ponte serio. Yo no sabía de eso. No, ponte serio. Que no sabías de eso. Tú me estás echando la culpa. Felicidades, está bien. Tú me la viste con el agua. Ah, cuando yo venía ahí, tampoco tú la viste. Tú me la viste. ¿Eh? Ve las caras, ve las caras. Yo ve que no tengo culpa de eso. No me tengo culpa. Dime. Mira, esa me la vengo yo porque me la vengo. Me la vengo, no. No te preocupes. No te preocupes, vos qué trocho. Dímelo a mi cara. ¿Vos qué trocho? ¿Cuántas veces? No te preocupes. No te preocupes, pajarita. Lo mojaron. Al palomo. ¿Dónde te mojaste? Bueno. Deja que te lo siga y yo te vamos a abrir. Tú y mía. Ya fuera hasta, yo no me voy a cambiar entonces. Bueno. Deja que te lo siga y yo te vamos a abrir. Tú y mía. Ya fuera hasta, yo no me voy a cambiar entonces. Bueno. Deja que te lo siga y yo no me voy a cambiar entonces. No me voy a cambiar, no. Dime, mami. Tú no tienes que pagar conmigo. Tú no tienes que pagar conmigo. Tú tienes que pagar con gase. Oiga. Tú no tienes que pagar conmigo. Ahora tienes miedo. O pagar conmigo. No. Ahora te cuida la cuida. No. Ahora te cuida. Tú sabes que yo soy una mujer que ama a la temerito. Que yo digo lo hago. O en mañana o cuando se va a cambiar. O se me va a cambiar. Cuando la gente rica, no. Tú tienes que pagar con gallo. Porque tú sabías. Yo no sabías. Yo no sabías. Gallo yo sabías. Tú tienes que defender el mí. Que yo no sabía. Que yo no sabía. Viene la cara. Viene la cara. Yo no sabía. Y con la chanca me vale. No sabías esto. Ya tiene el corazón roto. ¿Eh? Ahí, pues que te lo rompió. ¿Eh? Ah, ya yo sé. Yo no sé qué. José Ramón. José Ramón. Yo no sé. Yo no sé. Pues José Ramón. ¿Qué se llama? el poeta señores esto no se lo van a ver a mis hijos mira que se prepare Nancy que no duerma, que duerma boca arriba porque mira porque duerme boca arriba eso que tú quieres llegar y arroparme arroparme yo no sé ya con ese paquete popi dime voy a arroparme me voy a arroparme mira Galea va a dar la silla ahí popi saluda a todos los arropadores saluda a todos los arropadores no, yo me cambié así tú tienes que pagar con Gale te busca Nuria dale tranquila dale tranquila eso va no, eso no va tú tienes que pagar su hijo yo no tú sabía yo no sabía señores y Roberto se pasa miren que broma nos jugó a todas señora correcto de la casa o ella me dio la cámara que la tapa whoa Roberto, tú aún no te sentís mal, ella te sentía aún mal, mira, mira, que estoy yo ahora, mira, se me cayó de acá afuera, tú sabes para que se callas, porque no me lo hicieron, y suele que pilla a mí y nos hagamos a ambos, ¿no es? ¿Qué tú pensaste? ¿Qué tú pensaste? Dime, ¿qué tú pensaste? Yo le dije a Gladys, ten cuidado, que seguro es para mojarte, y por eso vine a grabar. Yo pude agarrar el café, así la lagre, que estaba caliente, y tuve que soltar. ¿Para qué te doy los tracos? ¿Eh? ¿Para qué te doy los tracos? Es que yo no estaba... Tú te miras, ¿para qué te vas a poner ese tracos? ¡Pero tú tienes tracos! 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 ¿Pero tú tienes tracos? Yo le dije, me hicimos a Gladys a Gladys a Gladys a Gladys. Yo dije, cuando tú dijiste así, yo dije, Gladys, ten cuidado, que eso es para mojarse. Te dije, David, vine grabando por eso. ¿Por qué ella se cogió? ¿Por qué ella se cogió? ¡Ahí la crema, no te digas malas! ¡Nada! ¡Mamá, no te da la mano! ¡Mamá! 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 ¡No te viste... ¡Mamá, no te da la mano! ¡Básanos, tú estás cansado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eso es nazi, por la malafé de nazi! ¡Mamá! ¡Ay, ya no te gusta el malafé! ¡No te gusta el malafé! ¡Le hezclado el malafé! ¡Me hezclado el malafé! ¡Mamá, me hezclado el malafé! ¡Pero mío! ¿Cuál estás botando el aguafé? ¡Ay, se pasó! Pero es que es verdad, mira que lo que haces era muy buena. Dame un vasito más. Pues sí, yo te doy un vasito. ¡Ah, pero si tú quieres que te pique, ¿estás escuchando? Sí, por eso fue lo que le dije. ¡Ay, ay, ay! Bueno, llame el café. Llame el café. Yo me voy ahorita por ahí. Que te amo, mamá. ¿Qué es eso? Yo me voy a llamar a Lovita. Viendo al café, un loco no me haces hecho. O sea, un paquete a los café. O sea, que el loco soy yo. Porque yo he hecho al café, loco. No olvides seguirnos en Facebook. Que nos quedamos en café. ¿Qué pueden hacer? Nos quedamos en café. Las notificaciones para que ustedes haya en nuestro canal. Yo loco por café, mira. Viendo al café, mira. Mira, mira. ¿Y qué pasó, Nasi? El café no. ¿Por qué no el café? ¿Qué pasó? Porque yo le voy a suyo. Si no se cayó, Roberto. Tú te preocupes por el café y yo no te preocupes por el café. ¡Sí, mamá! Porque yo estoy mirando también a ver lo que pasó. Pero el café que tú lamentas, no es que el momento se cayó. Sí, también. No, él. ¿Quién fue? ¿Quién fue lo que pasó? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Unos cortecitos. ¿Qué es un barco, Nasi? ¡No, porque soy sin dulce! Pero uno unco sin dulce. ¿Quién fue lo que pasó? ¡Opa! ¿Tú nos dos una vuelta? ¿O sea que cómo que se llama eso, Nasi? ¿Todo eso, todo eso? El agua ¿cómo? El mar. El mar. ¿De qué colores es el mar? Azul. Nancy, si tu agarra un jarrito y rompe a sacarle agua, tu crees que se seque el mar. Y con una toalla así, exprimiéndola. ¿Y cómo tú lo secarías? Con nada, porque tiene mucha agua. Teatres, si hubiera un mar en los tocones. El mar en Nancy, el mar de aquí. ¿El agua del mar es dulce o salada? Salada. Y las llaves son dulces o saladas. Entonces, si uno se ancocha a plátano con agua de esa, ¿no hay que echarle sal? No, no hay que comer, no hay que echarle agua. Porque el tome le va a hacer daño. ¿Esa agua es medicina? Esa agua no sirve para se ancochar. ¿Pero tiene sal? Es mejor que no sirve, porque es salada. Tú no sirve tampoco entonces. ¿Tú eres salada? Bueno, no es salada. ¿Pero nadie te quiere? Que sepa que no es niña. ¡Ah, coge! Tú y yo estamos iguales, ahí en calle nos quiere. ¿Venga? ¿Cómo que se llama la mía? Váganos a ver, ¿no? Váganos a ver, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es eso para uno bañarse? ¿Qué es eso para uno bañarse? ¿Qué es eso para uno bañarse? ¿No? ¿Tiras así ya? Pues, pues, tírate. Ya hay yo. Yepa. ¿Tú estás hondo? O sea, tú me quieres, que tú creas que ya me... Pero hay gente que se tira. Pero tú eres la menor, tú eres el mejor no que nadie. No. Tú me quieres, yo me quiero. Tú me quieres mucho. No, la vida vale más. ¿Quién te preguntó? Que esa niña, yo no puedo estar cantando. No, que tú estás recién parida. Yo estoy recién parida. ¿Decién no, no, recién? ¿Recién parida? No, de 100 no, recién parida. Recién parida. Ay, Dios. Yo te paría, yo te paría, me caché. Sí. Que tú tienes tres muchachos, Dina. Yo tengo tres muchachos. Trillizo. Trillizo. Tres, no, trellizo no, trillizo. Trillizo. ¡Sorran de dos mentiras! ¡Sorran de dos mentiras! ¡Aj! Dile, por favor, dile. ¡Rucha! Dile, por favor, dile. ¡Ya hablamos de cueca, le voy a dar la puerta a la niña! ¡Hablamos de cueca, que le voy a hacer el bebé! Ya. señores esta historia continuará espere la segunda parte comente dele like suscriban más personas a este canal de nancy la famosa se me cuida mi gente